y vean este otro toro este está pesando unos 800 kilos más o menos vean esta vaca es increíble pero quien la controla bueno mi gente pues creo que ya están vamos a sacarlos a ver qué tal vean acá hay uno yo pienso que y ya quedó vamos a echarle limón aunque quema que ya me quede mi gente hermosa cómo estamos espero que se le estén pasando súper súper a todo dar que creen que nosotros ya vamos para tepiaca puebla son alrededor de las 6 de la tarde verdad hoy nos vamos un día antes aquí de tráfico en la autopista de pronto se nos atravesó una una grúa por aquí pero bueno aquí andamos en la autopista que va hacia puebla mi gente a méxico puebla y aquí andamos echándole ganas ya saben para llevarles imágenes a todos ustedes sigan viendo el vídeo porque créanme que va arrancando y se va a poner bien bueno saludos vigente y sigan viendo el vídeo pero mi gente pues ya estamos en camino a tepiaca puebla créanme que no lo vamos a pasar bien la autopista un poquito cargadita tantito nada más pero vamos bien estamos bien desvelados créanme que bueno ya saben la chamba a veces de manejar de noche y todo eso pues bueno que le hacemos pero aquí andamos ven estamos en una gasolinera nos paramos tantito para comprar algo para tomar y pues bueno que le hacemos ya estamos que les gusta como a unos una media hora de tepiaca puebla nos vamos a quedar el día de hoy ahí y pues bueno ya mañanita primeramente dios empezamos a llevarles imágenes de todo lo que vamos a encontrar mi gente que les parece bendiciones sigan viendo el vídeo porque créanme que nos estamos divirtiendo en estos viajes cansados y pero con el gusto de poderles llevar imágenes a todos ustedes para que se diviertan saludos y bendiciones bueno mi gente pues aquí seguimos en la autopista verdad ya rumbo a tepiaca ya estamos a unos cuantos minutos de llegar pero créanme que si está un poco tupido el tráfico en esta área del estado de pueblo como estamos mi gente hermosa espero que se les estén pasando muy bien pues que creen que nosotros ya estamos aquí en tepiaca puebla nos venimos un día antes de la plaza ganadera hoy es día jueves y la plaza se instala mañana temprano viernes verdad pues bueno ya saben vamos a ver qué encontramos qué animales vemos este qué precio nos dan verdad ya saben que andamos de uno para otro desde guadalajara puebla tlascada querétaro hidalgo y por todos lados no se diga el estado de méxico morelos que les puedo decir donde quiera nos metemos gracias a dios ustedes siguen apoyándonos mirando nuestros vídeos gracias de verdad por todo el apoyo que nos brindan y pues ya saben estamos a sus órdenes recuerden que el día que nos quieran invitar a su casa cotorrear vamos a cotorrear vamos a ver qué hacemos pero mi gente no se olviden de nosotros y recuerden que viene a la rifa del toro ya estamos a pues ya poco tiempo de la rifa del toro verdad este ahí les encargo que sigan viendo el vídeo de mil villas ajijuico y posteriormente va a pasar como una o dos semanas para que sigan viendo el vídeo de la ciudad de méxico a tampico créanme que de ahí se van a sacar las preguntas para que ustedes puedan participar y vamos a ver cuántas personas quedan de bueno para empezar son diez después vienen cinco luego vienen tres y viene por último el ganador de todo verdad bendiciones mi gente gracias por seguirnos viendo y pues ya estamos aquí en tepeaca hoy nos vamos a instalar aquí en un hotel muy bonito que se llama jutilita diamante que está muy padre se come muy rico la verdad le entramos duro a la ganchera hacen una crema muy deliciosa este de champiñón que es algo muy rico la verdad vale la pena unas usas exquisitas mi gente hermosa se lo recomendamos cuando vengan a tepeaca vénganse para acá para friquita diamante grande que vale la pena la verdad el hotel es una chulada mi gente hermosa pues bueno ya estamos aquí en tepeaca y nos vemos mañana temprano viernes en la plaza madera para llevarles las mejores bendiciones y sigan el vídeo porque tenemos mucho que recordar todavía saludos mi gente hermosa cómo estamos espero que se están pasando muy bien pues que creen que nosotros ya estamos en tepeaca puebla una visita más a este hermoso lugar que se instala los días viernes aquí en tepeaca pues mi gente vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos vean qué bonito caballo un color precioso de este animal y bueno mi gente pues venimos llegando aquí a la plaza ganadera de tepeaca puebla vean nada más pues de cierta manera se ve tranquilo todavía porque bueno estamos a un costado de lo que es la entrada de la plaza ganadera vamos a ver cómo está vamos a ver qué encontramos vamos a ver qué tal hay de gente acá ya los revendedores ya hicieron de las suyas no que bueno aquí ya los revendedores ya compraron unos borregos y pues bueno ya ellos ya van por así que la revenda porque aquí se vale de todo aquí el negocio es de todo de todo y de todos y aquí se vale de todo se vale comprar se vale revender se vale negociar ven ahí va el ganadero con sus tres borregos vénganse vamos a ver qué más vemos de este lado ahora más aquí están los borregazos allá tengo uno negro y véanlo qué bonitos están vean también por acá ya está la gente almorzando ya están las barbacoas este bueno ya están atendiendo el negocio de barbacoas ven acá por acá tenemos más borregos gente comiendo tamales y ya como les digo muchas muchas personas aquí negociando en la que hay otros borregos más por acá hay unos chivos aquí hay movimiento de animales por todos lados que les parece vean mi gente pues aquí en este negocio se venden guisados vean cuántos guisados hay hay un guisado que le llaman este guasmole de zancarrón que es de la zanca de de este del borrego también tienen pancita este como mole de olla este en fin hay bastante hay bastantes guisados más bien aquí y vean cuánta gente poco a poquito se vaya dando el negocio y créanme que vale la pena hacer una vuelta a ratito vamos a pasar a almorzar aquí vamos a probar esto qué es costilla de puerco en salsa de chipotle vean nada más esto que viene siendo misiote de carnero y el de acá guasmole de zancarrón y este de acá verde de barbacoa guau y este consomé de barbacoa y de acá tenemos molito de panza y la olla más grande ah este es el molito de panza y este es chilate de res definitivamente ahorita vamos a regresar ya nada más unos minutos vamos a hacer algo allá dentro de la plaza ganadera y ahorita regresamos mi gente qué les parece guau hay de todo vean mi gente ya estamos entrando aquí a la plaza vean nada más cómo está aquí entran las camionetas está la venta de los animales aquí a un lado vean qué chico tan bonito nada más qué hermoso animal ya lo vieron déjenme ver por qué es que no podemos exactamente pero qué precioso está bueno que apresa tiene tu chivo 6.000 qué raza es voy trae raza de poe hay dios era una vaca vean este qué bonito está quieren seis mil pesos por el vean qué precioso el color que tiene el animal dicen que es un es cruza de boer es cruza de boer este chivo vean qué precioso animal 6.000 pesos que vale la pena ese hermoso chivo vean nada más cuántos animales hay aquí aquí hay dos borregos dorper bien bonitos a con los adiós cuatro y medio cuatro y medio vean nada más vean cómo está de gente aquí en la plaza ganadera de tepia que es increíble ya vieron es un relajo vean aquí de cerca de nosotros van pasando las camionetas y pues apenas se puede caminar y pues como les digo vean cuatro y medio quieren por cada borrego dorper el tamaño de animales qué bonitos están qué preciosos animales cuánto están pesando más o menos 80 kilos 80 kilos 80 kilos están pesando estos animales qué bonitos están venimos aquí entre los borregos y los chivos y todo el rollo pero venimos siguiendo este animal vean nada más es un borrego sulfo enorme ahorita vamos a preguntar en cuánto está este guau cuántos chivos y borregos y guau créanme que hoy nos tocó un día increíble llenísimo déjenme ver qué vemos por aquí pero ahorita primero vamos a ver que este animal está pesando como 150 kilos más o menos es un cálculo déjenme ver cuánto estás pidiendo por el borrego estamos pidiendo cinco y menos cinco y medio 110 kilos 110 kilos y tamaño de animal 110 kilos y 5 y medio piden por él 5 y medio por este animal de tamaño guau cuáles pero está entero el animal pues ya lo vieron 5500 por este borregazo vean acá hay más borregos y bueno ven aquí también hay otros hay otros aquí llevan unos chivos pide 18 para que se vayan a 16 mil 800 para que se vayan a 1600 estas chivitas igual es increíble cómo se llama esta raza no saben no saben estas son las que te dicen son como de dorsal son parecidas a las 12 pero no tienen otro nombre colombia colombia se llama y qué precios tienen estas oiga 16 mil 600 cada una vean entonces esta raza se llama colombia y mil 600 quieren por cada borreja vean nada más y preciosos animales créanme que hoy sí nos tocó bastantísima vean cómo está del otro lado apenas y se puede caminar gracias gracias del otro lado apenas y se puede caminar vean nada más aquí hay otro este cuánto pide por este señor por este grandote cuánto pide cuatro doscientos cuatro mil doscientos cuánto está pesando este 80 80 kilos 4 mil 200 en el tamaño de animal es increíble qué bonitos están llevaron gracias señor cómo está apenas y cabemos entre los animales vean cuánto borrego hay aquí es increíble hay este pues sulfo que es lo que predomina aquí de este lado y por allá ya hay un poquito de variedad verdad hay peliwey también allá hay dorper que les puedo decir vean nada más hoy sí nos tocó un lugar demasiado demasiado lleno tanto de animales como de personas y camionetas guau qué bárbaro qué bonitos animales vean este borrego es colombiano cruza con colombiano y híjole vale cinco mil quinientos pero vean esto que les digo ven aquí viene la camioneta y híjole es un relajo nos vamos a ver gracias señor es un relajo aquí déjenme nos estamos haciendo un lado porque como les digo ven aquí es un despopalle ya ya nos arrimamos de este lado y ven por aquí pues pasan las camionetas que traen más animales ven todo para allá toda esta gente tiene que moverse a un lado para que pueda pasar el de la camioneta verdad con más animales es es increíble la verdad es un poquito vamos de cierta manera incómodo verdad porque ya los los vendedores o los ganaderos ya están trabajando verdad en la venta de sus animales y llegan las camionetas y se meten y hacen un relajo pero bueno yo creo que deberían poner un horario para que todos los ganaderos que lleguen con sus camionetas verdad y traigan sus animales para que después ya todo el mundo pueda trabajar a gusto yo pienso de esa manera verdad porque si si es muy incómodo que ya estén por ejemplo ellos vendiendo y de pronto pase la camioneta haciendo un despapalle pero que le hacemos vean cuantos y cuantos animales acá hay más borregos vean ahí estos borregos están muy vueltos cuánto pides por estos viejos 3500 por cada uno surf wow más de 70 kilos vean nada más 3500 es increíble wow esos son catarines que son sí verdad estos son catarines cuánto pides por ellos 3 mil pero vean nada más cómo están de gorditos y sus chivos señora cómo están a dos mil cada uno wow vean nada más los chivos están increíbles quieren dos mil pesos por cada uno vean el tamaño de animal es increíble la verdad que animales tan hermosos y esto es lo que encontramos aquí en la plaza canaderas de tepeaca puebla mi gente vean qué bárbaro allá los llevan a los chivos dos mil pesos cada uno y qué les puedo decir vean qué bárbaro qué mundanal de gente aquí vean aquí hay otros chivos qué bonitos están estos señor vean qué bonitos chivos estos del cuerno grande cómo están los que tienen el cuerno grande a dos mil hoy aquí está muy barato los chivos y los borregos a qué se debe que tienen aquí el ganado más barato hay mucho ganado pero la gente está digamos por la misma cantidad de que hay bastante lo dan barato wow pues ya vieron ustedes ven nada más es increíble que la verdad los animales están baratísimos aquí en tepeaca lo que viene siendo el borrego y el chivo verdad vean qué bárbaro ya la calle de los chivos por acá hay otros borreguitos de una masa cómo están los dos 2.500 los dorpers pues vean estos que están aquí dice el ganadero dos mil quinientos qué bonitos animales la verdad valen la pena y este viejo en cuanto están igual dos mil quinientos cuánto está empezando como unos 60 kilos más o menos entre 60 y 70 verdad pues ya vieron el precio está súper cómodo qué bonitos animales vean nada más pues seguimos aquí en el pasillo que le corresponde a los borregos y los chivos y estamos viendo que hay cantidad enorme de animales y les digo los precios están súper cómodos que los animales están baratos en todo este tramo de la plaza ganadera de tepiaca los animales están increíble increíblemente baratos son borregos dorpers sulfo borrego colombiano vean aquí llevan otro par de chivos déjenme ver acá tenemos el dorper déjenme ver a ver qué me dice el ganadero cómo están vean este chivo boy está precioso quieren 12 mil pesos por él y la verdad es un chivo con registro cuando está pensando con unos 80 kilos vean lo que bonito está es un chivo precioso 12 mil pesos este boy y éstas or porque están aquí son sementales verdad son borregos ver por cimentales yo sé cuánto están ok o sea estos son puros este es un dorper puro 9 mil pesos pero no tiene registro ok pero vean nada más el porte qué bonito animal luego luego se le ve en la lana la señora que tiene verdad vean nada más este es un dorper digamos full y legítimo y acá hay otro este también quieren nueve mil pesos por él y éste que está aquí quieren seis mil es un poquito más pequeño pero de igual manera vean nada más la calidad de animales que trae este señor este ganadero trae puro animal tanto digamos es animal legítimo unos con registro otros sin registro pero la verdad pura calidad aquí la vez pasada en que estuvimos por aquí lo grabamos y traía bastantes chivitos buer pero qué bárbaro qué bonitos animales vean nada más aquí se van a encontrar animales legítimos animales pura sangre aquí que él está entrando entrando la pasa manera del lado izquierdo ahí lo van a encontrar está en su remolque y él es yo creo que el uno de los únicos que vende pues borregos y chivos legítimos y si ustedes lo quieren con registro pues aquí lo van a encontrar créanme que vale la pena y no están muy caros y la verdad animal está los animales más bien están baratos que hermosos animales en este chivo qué hermoso está bien estas borregas también son legítimas tienen tres mil doscientos por cada una pero es este que numeración lleva 31 31 32 31 32 estamos estamos diciendo bueno el ganadero dice que es a un nivel antes de ser legítimo pero créanme que el precio está muy bien las borregas están increíbles bien cuidadas tres mil doscientos créanme que valen la pena ya saben cuando ustedes quieran animales de registro animales auténticos pues bueno el remolque de este señor está entrando verdad entrando a la pasa ganadera del lado izquierdo ahí lo van a encontrar con puros animales de registro y qué les puedo decir vean nada más que bonitos animales guau pues seguimos y seguimos el recorrido por acá por el pasillo por el área que le corresponde a los chivos ya los borregos vean cuánto animal hay aquí hay como les digo variedad variedad de borregos y chivos son bastantes bastantes animales es increíble la verdad y los precios están súper como déjenme ver acá hay uno que me llamó la atención verdad ese sufre en cuanto está viejo ese grande es que lo tengo en cinco mil quinientos de la raza hams a es camsher a es camsher no es zulfo es camsher es que no se alcanzaba a ver porque está comiendo cinco mil quinientos de camsher este que está aquí comiendo y vean nada más que bárbaro que animales tan hermosos tenemos aquí ese es el camsher ya lo hay el que agarró cinco mil quinientos guau en el chico en tres mil quinientos y este que está aquí es a tratar cinco mil quinientos a tratar ven allá viene vean nada más que bárbaro que precioso animal guau es a tratar de mejor aunque muy bien qué bonito animal vean de tres mil quinientos a tratar ya ve que aquí los ganaderos siempre se portan a todo dar con la gente porque pues es de eso se trata no de de hacer negocio de vender de lograr que el cliente se vaya contento vean nada más que bárbaro qué animales tan hermosos es increíble vean este dor pero está impresionante vean lo cuánto pide por este animal seis mil vean nada más que precioso está es increíble y vean lo es increíble es el primer dor porque encontramos de este nivel y de esta calidad vean nada más el tamaño de este borrero 6 mil pesos es un cementerio increíble que hermoso animal vean lo para el rancho para el restaurante créanme que éste está del 1 que precioso animal que edad tiene dos años tiene nada más está pesando que más de 100 kilos está con los 120 más o menos como 120 kilos pesa este animal vean lo que precioso está vean nada más el tamaño el porte que tiene que bárbaro y borregas o es increíble una fuerza increíble es increíble es increíble oye tiene bastante fuerte este albán yo te recomiendo que a los que no tienes más de mí que precioso está con los 6 mil pesos vale este borregazo dorper estos botones naturales de albahaca son excelentes para el tratamiento de tu bolsas venga se lo entrego porque si no es capaz de derribarme Vean también aquí hay variedad, aquí hay sulfo, aquí hay dorper blanco y el clásico dorper. Este que va aquí, este semental, quieren $13,500, es puro, es un dorper puro. Y ya las borregas blancas, las borregas dorper blancas están en $4,500 y $4,000 pesos. ¡Qué bárbaro, qué hermosos animales! Es lo que les digo, realmente en el área de borregos aquí en Tepeaca, hemos encontrado muy buenos animales, la verdad. Hermosos y, pues como les digo, muchos venden de registro, pero como a veces no se logra, de cierta manera el registro, los venden un poco más baratos cuando no tienen registro, ¿verdad? Pero el registro hace que aumenten un poquito de precio, pero los animales están increíbles, están hermosos, véanlos. Ahí ya se vendió otro más, ya lo tienen, ya se lo van a llevar. Y bueno, ¿qué les digo? Así es el negocio, véanlo. Ya, ya lo llevan ahí, véanlo, ya lo van a levantar y lo van a entregar. Y es un borrego que está pesando cerca de 70 kilos, como 60 kilos está pesando. ¿Ven? Y ya, ya salió, ya salió ese borrego y vámonos. Y también se llevan ese dorper. ¡Wow! Dos borregazos se llevaron, ¿qué les parece? Bonitos animales y vean nada más. Y aquí sigue y sigue y sigue la venta de ganado, de borregos, de chivos. ¿Qué les puedo decir? Es increíble esto. ¡Wow! Vean, aquí ya salió otro, otro surfo. Y aquí traen un pequeño remolque, déjenme ver, a ver, espérenme un momentito. Traen un pequeño remolque en donde acarrean a los borregos. Para no meter la camioneta, los traen en este pequeño remolque que está aquí, ¿verdad? Véanlo, déjenme pasarme para acá, para que vean ustedes, ¿eh? Vean, es un pequeño remolquito. Y créanme que es padre porque al fin de cuentas no estorban mucho y van, y van los borregos hacia el corral. Vean, dorper, puro dorper, vean. Se le aterró un poquito la cabeza a este, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, van a tratar de sacarle la cabeza a este porque ya, ya se atoró. A ver, híjole, ahí está. Ya, ya salió esa borrega dorper y vean. Vean cuántos animales hay aquí y los precios están súper cómodos. Vean, muy prácticos estos remolques. Aquí llevan a los marranitos ya. Estos marranos ya se vendieron, ¿eh? Y esos remolques son muy prácticos porque así no estorban, digamos, en los pasillos donde se está vendiendo el ganado. Vean qué bárbaro cuántos dorper hay aquí y los precios, créanme que no, no son, no son nada exagerados. Vean, esa chiva está preciosa. ¿Qué raza viene siendo esa? ¿Cuál de esta? Ajá, la chiva. Es cruzadita, ¿no? Pues vean, quieren 3,300 por esa chiva que está allá. Y vean, aquí hay borregos desde 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, dependiendo el tamaño de borrego. Y aquí, pues, son sulfos. Vean nada más qué bárbaro. Qué bonitos animales. Y el otro corral, de igual manera, tiene borregos más chicos. Pero, como les digo, aquí, aquí hay variedad, variedad de animales. Quédame que vale la pena. Me sorprendió ver tantísima gente hoy, martes, hoy viernes, aquí en Tepeaca. Es increíble. Me sorprendió ver tanta gente hoy, aquí en la Plaza Ganadería. Es increíble. Y vean cuántos animales hay aquí. ¡Wow! Vean este corral. Tiene puros chivos y chivas. La chiva más grande quieren, este, 1,600 y las otras, que están más pequeñas, y los chivitos, de a 1,300. Vean nada más qué bárbaro. Qué bonitos animales. No recuerdo el nombre de la raza, pero, bueno, estas son de la misma raza todas, todos estos animalitos. Todos estos chivos y chivas que están aquí son de la misma raza. Es increíble, la verdad. Qué bonitos animales. Vale la pena, ¿eh? Darse una vuelta para que ustedes conozcan todo esto que nosotros estamos viendo. Y traigan a los niños para que se diviertan y conozcan también todo lo que nosotros estamos viendo en las plazas ganaderas. Para que se diviertan y conozcan más y más sobre los animales. ¡Wow! Vean este chivo. Este es un semental. Este es un semental. Vean los cuernos. Están increíbles. Y este otro es de la raza lechera. Vean nada más los cuernos increíbles. Quieren 3,000 pesos por los dos chivos, ¿eh? 3,000 pesotes por los dos chivos. Están increíbles. A mí lo que me llamó la atención fueron los cuernos de estos animales. Vean, este ya dio vuelta y el otro igual. Vean, qué bárbaro, ¿eh? Dan hasta miedo, ¿no? Son increíbles. 3,000 pesos el par de este chivos. ¿Qué les parece? 3,000 pesotes el par de este chivo. Bonitos animales. 3,000 pesos el par de estos chivos. Es increíble. Hermosos animales. ¡Wow! Vean, veanlos. Vean estos toros pintos. Son dos. Están impresionantes. La verdad, valen la pena. Vean el tamaño de animales. ¡Wow! Vean este otro que está aquí. 28,500 quieren por cada uno. Vean nada más. Qué animales tan enormes. Están pesando más de media tonelada cada toro pinto de estos. Veanlos, qué preciosos están, ¿eh? Son dos toros increíbles. Son dos toros increíbles. 28,500. ¿Qué les parece? ¡Wow! La verdad me impresionaron, ¿eh? Son unos toros impresionantes. Increíbles. ¡Wow! Y vean allá, van a pasar a la báscula ese, ese torito que ustedes están viendo ahí. Yo creo que calculo unos 400 kilos más o menos. Es un cálculo de este animal. Ya lo van a pasar a la báscula. ¿Eh? Vean. ¡Wow! ¿Eh? Bueno, ya pasó el toro por allá. ¡Wow! Y vean este otro toro. Este está pesando unos 800 kilos más o menos. Es un toro enorme, enorme. Exageradamente enorme. Igualmente del toro pinto. Pero vean. Es impresionante. Este toro está enormísimo. Unos 800 kilos sí está pesando este animal. Es increíble. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Y vean acá. Acá hay otra manada de toros que... Pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué precio tiene este viejo? Este de acá. ¿Qué precio tiene este? Ya están vendidos. Pues vean nada más. Todos estos animales ya están vendidos. Van a pasar este a la báscula, me parece. Sí. Dicen que este toro está un poquito loco. Veanlo, veanlo, veanlo. ¡Wow! Híjole, ya se fue. Alborotar más a los toros allá. Veanlo. Sí es bravillo, ¿eh? Vean. ¡Qué bárbaro! Hay que tener cuidado. Hay que ponernos a las vivas porque... Pues sí, cuando los toros se enojan, créanme que para calmarlos es algo difícil. Y ya, ya entró. Y vean este otro, qué bonito color tiene, ¿eh? Qué bonito color. Pero, como les digo, no nos dieron el precio, pero ya están vendidos. Ya están vendidos todos estos toros, vean. ¿Eh? Ya se los están llevando. Este... De igual manera, como les digo, ya se hicieron los tratos y ya los están entregando. Vean, aquí viene un cebu. Déjenme ver. Aguas, aguas. Vean. Es como les digo, hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado porque aquí se mueve el ganado de un lado para otro. Vean. Y este, estos no se digan, están increíbles. Pues vean. Vean, déjenme ver. Déjenme ver aquí. Aquí hay más ganado pesado. Aquí hay un cebu enorme de más de media tonelada. Creo que tiene unos 800 kilos. No se alcanza a ver bien. Vean, véanlo. ¿Eh? Está pesando cerca de la tonelada este animal. Es impresionante. Y vean cuánto animal pesado hay aquí. Y los toros de allá, digo, son los que más me impresionaron. Vean esos pintos. Increíble. Qué bárbaro. Vean este toro. Tiene... Tiene un portecito de toro de reparo. No sabemos si lo hayan calado para... Para eso, ¿verdad? Pero bueno, el animal está precioso. ¿No está el ganadero? Yo le calculo un precio de unos 18 mil pesos a este toro. La verdad, vale la pena ese animal. Tiene un portecito de toro de reparo, como les digo. Y vean, del otro lado hay uno negro con café. Vean. Igual, precioso también. No sabemos el precio. Este va a estar como en unos 20 mil pesos. La verdad, el animal está increíble. Y de igual manera se ve que los dos los han intentado cargar para reparo. Yo siento, ¿verdad? Porque se ve y luego, luego vean aquel. Aquí luego, luego como que no le gusta que uno se le arrime. ¿Verdad? ¿Ya vieron? Apenas ve la cámara y luego, luego como que se aloca un poco. Y de este lado, pues este también se pone un poquito inquieto. Pero así son los animales. Entonces, los que son buenos para reparar, como este que está aquí, pues son un poquito ariscos. Vean, vean. Qué hermoso animal. Vean estos otros dos toros. Quieren 25 mil por ellos. Están arriba de 600 kilos. Créanme que los animales están increíbles. Vean. Aquí hay otro, ¿eh? Vean. Mira, qué precioso está este otro, ¿eh? 25 mil pesos por cada uno. Valen la pena estos animales. Vean nada más qué precioso toro. Y el porte que tiene, la verdad, el animal vale la pena. 25 mil pesos. Créanme que es un buen precio. Este está como cruzado con suizo. Y este, pues, ¿qué les digo? Está hermoso. 25 mil pesos. Un buen precio para estos toros. Créanme que valen la pena. Son increíbles. La verdad, de pronto nos encontramos con pintos muy, muy bonitos y muy, muy enormes. Veanlo. Este como que se arisca un poquitito cuando nos arrimamos. Vean. Posiblemente, posiblemente sea este... Pues, también para reparo. No sé. Y este, pues, ¿qué les digo? Hermosos toros. 25 mil pesos. Un buen precio para estos animales. Wow. Vean este toro. Está increíble. Vean el tamaño de animal. ¿Cuánto está pesando ese? Como media tonelada, más o menos, ¿verdad? Más, ¿verdad? Unos 700 kilos y lo está pesando. Wow. No sabemos el precio. Yo le calculo que iba a ser con unos 22 mil pesos a 25 este toro. Está pesando casi los 700 kilos, ¿eh? Qué precioso animal. No está el ganadero, pero la verdad el animal está hermoso, hermoso. Y vean acá arriba, hay otros. Hay otros que están increíbles, ¿eh? No se alcanzan a ver muy bien, ¿eh? Pero ahí están estos toros también. De igual manera están preciosos. No los bajaron. Siguen adentro de la camioneta. Pero este, véanlo. Wow. Es increíble este animal. Qué precioso está. Vean, se nos venían las vacas encima. Wow. Vean, aquí va otra vaca más. Vean este toro. Dicen que tiene un año de edad. Vean el tamaño de animal. Quieren 33 mil pesos por él. Qué precioso está. Vean, me voy a arrimar un poquitito a ver si no se pone agresivo. Veanlo. A ver. 33 mil pesos quieren por él. Es increíble, la verdad. Este toro que tiene un año de edad. Dice el ganadero. Es un torito todavía de un año. Un torito. Será un torazo. Un torazo de un año. Wow. Veanlo. Qué precioso está. Es increíble. No sabemos en qué momento se vaya a poner bravo, pero el animal está precioso. Vean. Vean qué bonita manada de toros. Son toritos Holsteins. Están de 11 mil 500 a 15 mil 800 dependiendo el animal. Por allá tenemos un cruzito de charol. Y bueno, qué les digo. Los animales están increíbles aquí en Tepeca, Puebla, la verdad. Vean este. Qué bonito porte tiene. La verdad, el animal está muy bien. ¿Qué les puedo decir? Van a encontrar ustedes ganado bueno. La verdad, muy, muy bueno. Económico. ¿Y qué les puedo decir? Bien cuidado. La verdad, los animales están muy bien. Y bueno, de muestra tenemos a este torito. 11 mil 500 pesos. Veanlo. Qué precioso está. Vean nada más. Qué bonito toro está aquí. Es un crucito de... Es un crucito de su hijo este animal. Pero es bravo, ¿eh? Es bravo porque tratamos de arrimarnos un poquito. Y no, hombre. Sí, luego empezó como que queriendo bramar. Enojado un poquito, como a bufar. Está precioso el animal. No está el ganadero. Yo le calculo un precio de unos 20 mil pesos a este toro. Que está pesando pues media tonelada. Qué precioso está. Este animal está hermoso. Nada más que como les digo. Si me le arrimo. Va a querer cornearme. Qué precioso está, ¿eh? Guau. Qué bonito toro. Vean nada más este toro. Qué bonito está. Quieren 15 mil por él. Veanlo. Qué precioso animal. 15 mil pesos por este animal. 17 y medio por el cebu que está ahí. 17 mil por este. Por este color conejo que está aquí, ¿verdad? 15 mil. Y este que está aquí cruzadito del suizo también. No se lo alcancen a ver. Aquí. Igual. 17 mil 500. Quieren por él. Guau. Es increíble. No se alcanza a grabar bien porque los animales, bueno, de cierta manera están muy pegados. Vean este otro. ¿En cuánto está este? Esta es una vaca, ¿verdad? ¿En cuánto está esta vaca? 20. 20. ¿Qué raza es esta? Es Brahman. Pues vean, esta vaca Brahman está en 20 mil pesos. Que es una vaca de primer parto apenas, ¿no? Sí. Guau. Es para carne, pero bueno, es una vaquita de primer parto. Veanla, qué preciosa está. De verdad, en verdad, vale la pena. Guau, qué preciosa vaca. Guau. Vean, aquí los animales están completamente fuera de los remolques y fuera de las camionetas. Y son animales tranquilos. Créanme que hemos visto en otros lugares los animales, la verdad, están demasiado alterados. Pero bueno, hasta el momento, ¿eh? Todo esto que estamos viendo son animales bien tranquilos. Vean. Son Brahman. Vean estos que tienen aquí arriba. A 35 mil pesos cada uno. Son tres Brahman hermosos que tienen en este camión. 35 mil pesos cada uno. Guau. Es impresionante ver estos animales, ¿eh? Créanme que valen la pena. Son unos toros hermosos. Vean esta vaca sarda. Está preciosa. Ya le faltan dos meses para dar a luz. Y quieren 23 mil pesos por ella a tratar. Pero vean qué bonita está, ¿eh? El color, el porte que tiene. ¿Qué les puedo decir? La verdad, la vaca está preciosa. 23 mil pesos a tratar. Y ya le faltan dos meses para dar a luz. ¿Qué les parece? Ya para parir. ¿Eh? Qué bonito animal. La verdad, encuentra uno buenas ofertas. Y la vaca está preciosa. Veanla. Vean esta otra vaca que está en la misma camioneta. De igual manera quieren 23. Esta es vaca de humo de primer parto. La verdad, el animal está hermoso. Vean nada más. Qué bonito porte tiene. Pues ya saben, aquí en Tepeca encuentran uno ganado súper, súper barato. Vale la pena. Esta vaca está preciosa. Una vaca de primer parto. De igual manera quieren 23 mil pesos por ella. Qué preciosa está. Wow. Vean este toro sardo. Salió en 33 mil pesos. Vean qué porte tan bonito tiene. Wow. Vean nada más. El tamaño de animal. Es increíble, la verdad. Encuentra uno buen ganado aquí en la plaza ganadera de Tepeca. Vean nada más. Ahí hay otro bramancito. Déjenme ver si me puedo subir al remolque. Para ver nada más que déjenme a un lado porque vean. Aquí llevan otros becerros. Wow. Y traen bastantes becerros aquí. ¿Qué les parece? Déjenme ver. A ver si puedo subirme. ¿Puedo subirme al remolque? Déjenme voy a subir aquí al remolque. Para que vean. Wow. Vean. Este fue el que se vendió en 33 mil pesos. Que bueno, tiene la cabeza agachada. Y este cebu que está aquí. ¿En cuánto está viejo? Ya lo vendieron. ¿Ya lo vendieron? ¿Y ese en cuánto salió? Bueno, también ya se vendió este. Este es un cebu, ¿verdad? Sí. Este cebu ya se vendió. También. Véanlo. Y este otro, pues bueno. Bueno, no sabemos el precio, pero de igual manera está precioso. Traté de acomodarme aquí en el remolque. Vean, aquí está. Este salió en 33 mil pesos. Veanlo. Y acá hay otro zarro que está agachado. No se alcanza a ver. Pero los animales están bien cuidados. Están hermosos. Vean nada más este. Qué bonito toro. La verdad vale la pena. Allá también ya se vendió. Wow. Es increíble. Qué bonitos animales. Vean este toro. Está pesando los 800 kilos este animal. Es increíble. No tenemos el precio, no está el ganadero, pero yo le calculo, ¿verdad? Que este toro va a estar con unos 30 mil pesos. Vean el tamaño de animal. Es increíble, la verdad. Es como les digo, si ustedes los vieran al momento, como nosotros, ¿verdad? Eh, lo estamos viendo ahorita. Se impresionan. Son animales demasiado, demasiado grandes. Veanlos. Es increíble este toro. Yo, pues es como les digo, no sé, yo le calculo unos 30 mil pesos. Le calculo 30 mil pesos, no sé. No sabría decirles exactamente qué precio. Pero el animal está precioso. Vean este otro que llevan aquí. Ya lo van a pasar a la báscula. Y, pues, bueno, así, así van pasando varios, varios, varios animales a la báscula. Allá ya tienen uno adentro. Este, luego sigue el pinto y luego sigue este cimental que tienen aquí. ¿Qué les parece? Y, pues, bueno, dependiendo a cómo está el kilo, ¿verdad? Y el peso del animal. Ya se hace el trato con el ganadero. Y vean, este toro pinto anda desde hace rato muy, muy alterado. ¿Verdad? Híjole, son animales de más de media tonelada. ¿Qué les puedo decir? Y vean acá. Es un relajo tratarlos de acomodar porque, pues, bueno, no es tan fácil, ¿eh? Y créanme que andamos atrás de nosotros. Hay más toros. Entonces, si nosotros no nos fijamos bien, podría ser que el toro nos patee sin querer. ¿Verdad? Ay, pues, no, 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 ¿para qué les digo? Vean este otro, ¿eh? Vean, hay que hacernos a un lado porque los animales son bravos. Vean. Ya llevan ese pinto para la báscula. Ahí lo están arriando porque, pues, bueno, no, no quiere subir, no quiere subir a la plataforma. A ver, ya. Ahí está. Ya lo subieron y ya está en la báscula. Y ahorita sigue este cimental que está aquí. La verdad los animales están preciosos, pero como les digo, hasta que no se sepa el peso del animal, se sabrá el precio. Qué bonitos están. Y este, pues, está un poquito arisco, ¿eh? Un poquito arisco, pero bueno. Es por lo mismo que lo están moviendo de un lado para otro para subirlo a la báscula. ¡Wow! Ya, ya salió, ya va a salir el pinto. Ya, ya van a bajar el pinto ya. Ya, ya bajaron el pinto y ahora van a subir este cimental. Vean. Ahí está. Ya subió ese cimental. Y, pues, bueno, bueno, acá atrás traen otro. Eh, vean. Acá atrás traen otro ya. Eh, por eso les digo que hay que cuidarnos porque, híjole, luego, luego sin querer nos dan un empujón. Vamos a pasarnos de este lado para que vean los que están aquí. Vean este otro. Qué preciosos están estos dos. Qué bonitos animales, la verdad. Valen la pena. Bueno, ¿qué les digo? Bueno, aquí andamos de un lado para otro para que ustedes vean realmente todo lo que se hace. Vean. Eh, ya lo traen aquí. Veanlo. ¡Wow! Eh, ya. Ya lo bajaron de la báscula. Y de igual manera, vean cuántos toros hay aquí. ¿Vean? Es increíble. Muchísimos toros. Vean esta vaca. Es increíble. Pero, ¿quién la controla? ¡Wow! Veanla, eh. ¿Qué les parece? ¿Quién controla esta vaca? Eh, y ahorita la van a llevar para allá. Entre el demás ganado. Vamos a ver si no causa algún destrozo. Porque, pues, sí se ve que va un poco alterada la vaca. Parece que va bien. Sí, ya. Ya se fue. Se ve que está tranquila, pero... Pues bueno, ya. Y ya viendo bien cómo va el animal. Pues nos vamos a dar cuenta qué tanto alboroto hace. Veanlo. Ya, ya la van a amarrar. Ya la van a amarrar. Vean. Es que les digo, está demasiado pesada. Y, pues, para controlarla es un poco difícil. Ya la van a amarrar, ya. Ya la amarraron a la camioneta. Vean este, ese buque está aquí. ¿Cuánto es lo que pide? 21 mil pesos piden por este. Qué bonito está. Vean nomás el porte del animal. ¿Cuánto está pesando? No, la verdad no lo hemos pesado. ¿Cerca de media tonelada? No. No, no lo he pesado. ¿Unos qué? ¿Unos cuatro? No, para este es de pasturita. De pastura, sí. O tres, güey. Póngale 350 kilos y los pesa. 21 mil pesos este toro. Veanlo, qué precioso está. Y lo curioso es que aquí lo tienen, ahora sí que el ganadero lo tiene aquí agarrado con su lazo. Porque normalmente los toros pesados siempre los tienen amarrados en la camioneta o dentro de un remolque. Y este es mansito. Este es mansito, dice. Vean nada más, 21 mil pesos. La verdad, vale la pena este animal. El porte que tiene. Y bueno, es mansito, por eso lo tienen aquí. Está tiernito, señor. Y está tierno. ¿Qué edad tiene? Más o menos, no, no. Llevanme la cuenta, pero sí está tierno. Como... ¿De ocho meses? ¿De ocho meses? De ocho meses a un año, exagerado. ¿De ocho? No llega el año, ¿ah? De ocho o nueve meses. No, no llega el año. Ocho o nueve meses tiene este animal. Veanlo, qué precioso está. ¡Guau! ¡Qué bonito toro! ¡Guau! Vean este otro toro pinto. Está pesando arriba de los 700 kilos. Salió en 19 mil pesos. Es increíble, la verdad. No sé ustedes cómo lo ven. Yo el precio lo veo demasiado barato para el peso que tiene este animal. Es un toro pinto increíble. 19 mil pesos. ¡Guau! Está enorme este toro. ¿Qué? Y caray, impresionan estos animales. Déjenme, voy a arrimarme un poquito más. Pero de este lado, a ver. Vean. A ver. Es increíble. 19 mil pesos. 19 mil pesos. Un buen precio para este toro. Vean. Este que está aquí es un sardo negro. Ya se vendió. Salió en 22. Y aquí está otro. Otro de igual manera. La verdad este es más. Se le notan más los sardos negros a este que está aquí. Y de igual manera 22. 22 mil pesos salieron. Bueno, este todavía no sale. El que ya salió fue este que está aquí. Es increíble. Qué bárbaro. Y aquí hay variedad de ganado. Este es un suizo, ¿verdad? Este es un suizo. Sí. Suizo con cimental. Suizo con cimental. Y vean la variedad de ganado que hay aquí. Es increíble. Qué bonitos animales, la verdad. Este también es suizo, ¿verdad? Ese que está ahí. ¿Y ese en cuánto está? Este está 21.500. 21.500. Wow. Vean nada más qué bonito animal. Es increíble. Vale la pena los animales de este que están en este corral. Este es un angus negro, ¿no? ¿Y este en cuánto está? 19.500. 19.500. Vean este. La verdad los precios están súper cómodos. Aquí en Tepeaca van a encontrar buena calidad de ganado y buenos precios. Créanme que están baratos, tanto en borregos, en chivos, en caballos, en toros, vacas. El caretito va a ser entre 13, 13. ¿13? Wow. Pues vean nada más. Hay variedad de ganado y los precios, créanme que están súper, súper cómodos. Vean nada más. Qué bonitos animales. Vean este toro pinto. Es increíble. Está pesando 600 kilos. Quieren 28.000 pesos por él. Veanlo. Qué bárbaro. Qué torazo. Está increíble. Vean el porte. Voy a tratarme de arrimar a ver si no, no sé. Se arisca un poco. No, más bien no se enoja. Veanlo. Qué precioso animal. Es increíble. 28.000 pesos. Un toro de 600 kilos. Este pinto hermoso está increíble. Veanlo nada más. Wow. La verdad, se impresiona uno al ver estos animales. Vean el porte que tiene. No, hombre. Un recargón de este animal. Créanme que no nos va a ir nada bien. Qué bonito animal. 28.000 pesos. Un buen precio para este toro. De 600 kilos. Wow. Vean este toro. Qué edad tiene. No tiene ni un año. Tendrá como unos nueve meses, parece. ¿Diez meses? Nueve. Nueve meses tiene este toro. Este toro suizo. Está precioso. ¿Cuánto es lo que pide? 17. 17. Quieren por él. Veanlo qué bonito animal. Ahorita vi que se le arrimó un poquito a la vaca aquella y como que se alteró. A lo mejor, checando el toro, a lo mejor salió bueno para el reparo. No se sabe porque a veces no tienen exactamente el porte de toros de reparo, pero salen muy buenos. Entonces, he visto yo varios toros suizos de este porte en los jaripeos que la verdad dan mucho, mucho en el ruedo. Vean qué bonito animal. Un buen precio, de verdad, el de este toro. Vean, ya se llevan este par de becerros. Y aquí, el niño es el que trae su torito. Veanlo. Él es el que lo lleva. Veanlo. Él es el que lleva el becerro y el señor lleva otro becerro más. Y aquí, este señor también lleva otro becerro y otro más. El chiste es que fueron, creo que he comprado, creo que compraron cuatro, no sé muy bien, pero bueno. Veanlos, qué preciosos animales, eh. Este es un angus rojo y el que está echado es un herford. Quieren este 28,500 por los dos becerros. Vean. Wow. Este que está echado se ve precioso, eh. Se ve precioso este becerro. Becerro. A lo mucho tendrán unos siete meses, o seis meses, ha de tener este que está echado. Y el que está parado ha de tener alrededor de unos cinco meses. 28,500 por el par de becerros. ¿Qué les parece? Vean ese toro que va ahí. Ya lo llevan, ya se vendió, eh. Y vean, aquí tenemos, este es, es, torito. Sí, vean. Vean, este es un torito sardo negro. ¿En cuánto está? 12. 12,000 pesos. 12,000 pesos este torito sardo negro. Veanlo, qué precioso está. La verdad, el animal vale la pena. Vean el portecito que tiene. A lo mucho tendrá unos cinco o seis meses, por ahí así. Está tierno todavía, pero el animal está precioso. Vean. Qué bonito, torito sardo negro. Vean este par de becerritas. Una tiene dos meses y medio y la otra tiene dos meses. Y quieren 5,500 por el par. La verdad, las becerritas están hermosas. Están tiernitas, tiernitas. 5,500 el par de estas becerritas. Veanlas. Wow. Están preciosas, la verdad, los animales. Los animales, simplemente hay que cuidarlos, alimentarlos y crecen increíble. Y la verdad, claramente, que lo que ustedes pagan por ello, o por ellos, ¿verdad? Pues con el tiempo suele ser redituable porque, pues bueno, llegan a pesar los animales hasta arriba de media tonelada. Wow. Qué hermoso par de becerritas. Vean este becerro. ¿Qué edad tiene? Tiene como 5 meses. Como 4,500. 5 meses. ¿Y cuánto es lo que pides? 11,500. 11,500. 11,500 por este animal. Veanlo, qué precioso. Vean nada más, por allá está la raza saludando. 11,500. Vean el porte de este animal. Qué bonito. 5 meses tiene. Pero vean el porte que tiene. La verdad, el animal está precioso. Vean nada más esos 4 becerritos que están allá. Son increíbles. Se ven bien bonitos. No sabemos el precio. Pero se ven bonitos. Vean este toro. Igual manera pinto. Es increíble. Todo esto, como les digo, es de ganado pinto, de ganado lechero. ¿Qué les parece? Vean estos. Qué bonitos están. Qué precios animales. ¿Qué precios tienen estos? Estos estamos pidiendo los 2,800. 2,800 por cada uno. 2,800. ¿Son Holstein estos? Sí. Wow. Pues vean, son becerritos Holstein. 2,800 por cada uno. ¿Qué edad tienen? Como... Tienen estos 15 días. ¿15 días? Wow. 15 días tienen estos animalitos. Veanlos. Wow. Qué preciosos están. Vean nada más este. Qué bonito colorcito tiene. Vean, esta área le corresponde al ganado pesado. Y hay demasiado ganado lechero. Vean. Qué bárbaro. ¿Eh? Becerros, vacas, toros. Demasiado ganado lechero en esta área. De este lado también hay unos corrales, ¿verdad? En donde, pues, no están adentro. Los animales están afuera. Están amarrados afuera de los corrales. Pero de igual manera, como les digo, son animales lecheros. Holstein. Qué bonitos animales. Vean, mi gente, pues, esta área le corresponde a los caballos, a las mulas, los burros. ¿Qué les puedo decir? Bueno, aquí se fugó un toro. Pero bueno, vean, todo esto es de caballos, mulas, burros, machos. Qué les parece, yeguas. Ahorita vamos a ver qué encontramos de caballos. Vean este, qué bonito. Brilla precioso. No, no sabemos el precio. No está el ganadero. Yo le calculo que este caballito ha de estar con unos 16 mil pesos. Qué bonito color tiene este caballo. Vean, brilla, pero precioso. Y de este lado está otro, otro, otro caballo, veanlo. Qué bonito está este caballo. No sabemos el precio, pero yo le calculo unos 15. Este animal, está precioso, la verdad. Vean este, qué bonito está. Qué bonito animal, la verdad vale la pena. Yo le calculo unos 12 mil pesos a este potro que está aquí. Veanlo, qué precioso animal. Es increíble, eh. Qué bonitos animales. Vean este otro caballo. No sabemos el precio. Allí está el dueño. Ahorita le vamos a preguntar. Ya llevan un chivo aquí. Y aquí llevan un potro, veanlo. Veanlo, les digo que hay que tener cuidado porque nos arrimamos aquí y nos pueden patear. Los caballos. Vean, este es el que les digo. Déjenme ver en cuánto está. Aguántenme tantito. Vean, ya preguntamos. Quieren 26 mil pesos. Pero vean el animal, qué bárbaro. Qué porte, qué color tiene. Qué hermoso caballo. Está increíble, está grandísimo también. 26 mil pesos por este animal. Quédeme que es impresionante verlos. Hemos visto caballos medianos, grandes, pero este es increíble. Está altísimo. 26 mil pesos por este caballo. Y un buen precio para este animal. Guau. Vean esta mula, qué preciosa está. Quieren 25 mil pesos por ella. Guau. Es como les digo, estos animales, no me canso de decirles que estos animales son para el trabajo, para la chamba, para atraerlos trabajando duro. Porque créanme que a veces hasta echarles una carga a las mulas que no sea pesada, tienden a reparar. Entonces, entre más peso le pongan a una mula o a un macho, créanme que van trabajando bien a gusto. Vale la pena esta mulita, 25 mil pesos, un buen precio para este animal. Guau. Vean este caballo. Ya está montado el jinete en él y la verdad el porte del animal está precioso también. También de igual manera quieren 25 mil pesos. Sí, créanme que vale la pena el animal. Vean la altura que tiene. Es un caballote enorme y bueno, yo nada más veo que los jinetes agarran los animales, los montan con una tranquilidad. Porque pues bueno, es acostumbrarse a ellos y realmente pues convivir con los animales. Y yo veo que este jinete pues anda súper tranquilo, ¿verdad? Ya montado en este caballo. Fíjame que 25 mil pesos es un buen precio para este enorme caballo. Guau. Qué bonito animal. Vean esta yegua, está preciosa. Quieren 25 mil pesos por ella. Vean el tamaño de animal. A lo mucho tendrá unos cuatro años, pero está preciosa. 25 mil pesos, un buen precio para esta yegua preciosa. Veanla nada más. Qué bárbaro, qué porte tan bonito tiene él. Qué bonita yegua. Hermosa. Hermosa yegua. Guau. Vean esta mula blanca. Bueno, tiene manchitas cafés. Es increíble. Ahí hay un burro. Vean el tamaño del animal. Y aquí hay mulas y machos de variedad de precios desde 15 mil hasta 25 mil pesos. Pero vean qué bonitos animales, la verdad. Valen la pena. Es como les digo, estos animales son para trabajo, eh. Son para trabajo, para chamba, para este, para el trabajo pesado del campo. De cierta manera para cargar leña, cargar maíz, cargar este, bultos de cal, no sé. Todo lo que se requiera, ¿verdad? Estos animales son para la chamba pesada. ¿Qué les parece? Guau. Son bastantes, ¿no? Es increíble. Qué bonitos animales. Créanme que valen la pena. Y como les digo aquí, venir a Tepeaca es realmente venir a disfrutar de tantos animales que encuentra uno. Y la verdad, los precios están súper, súper cómodos, eh. No son precios exagerados. Y los animales están súper, súper cuidados. Vean nada más. Qué preciosos animales. Guau. Vean este caballo. 10 mil 500. Vale la pena. 10 mil 500 este caballazo. Veanlo. Dicen que olió a las yeguas, por eso anda un poco alterado. Un poco garañón, pero bueno, véanlo. 10 mil 500. Qué precioso caballo. Está increíble. Bueno, déjenme pasar por acá porque en una de esas nos puede patear. Pero véanlo, qué precioso está. 10 mil 500. Un buen precio para este caballo. Vean este par de yeguas. Están hermosas. Son un par de yeguas coloradas, eh. Quieren 13 mil pesos por cada una de estas yeguas. Veanlas. La verdad, están pues muy bien cuidadas. El porte de los animales están muy bien. ¿Qué les digo? 13 mil pesos. Créanme que vale la pena. Es un buen precio para estas yeguas. Guau. Vean, déjenme. Voy a pasar del otro lado para que ustedes vean la otra. Sí. De este lado se alcanza a ver la del lado derecho. Vamos a ver la del lado izquierdo. Déjenme. Déjenme pasarme. A ver. Voy a pasarme hasta de este lado. Porque vean este caballazo también, eh. Guau. Qué bonito está. Y vean este potro que está aquí. Y bueno, déjenme. Déjenme pasarme para acá para que vean ustedes la otra. Vean. Aquí está. 13 mil pesos. Créanme que vale la pena. La verdad, la yegua está hermosa y vale la pena. ¿Qué les parece? Bonitos animales. Encontramos aquí en la plaza ganadera de Tepeacapuela, mi gente. Veanlas. Allá van. Vean esta yegua. Está preciosa. Quieren 17 mil pesos por ella. La verdad, el animal está muy bien. Estamos tratando de tener cuidado porque como les digo, ven. Aquí, aquí donde estaba yo ya están los caballos. Y una patada de estos, pues créanme que vecinos la dan, pero sabrosa, eh. Vean. Pues 17 mil pesos quieren por esta yegua preciosa. Veanla. Déjenme pasarme para acá. Para que ustedes la vean. Porque pues ya llegó un comprador. Vamos a ver si se anima. Vean. 17 mil pesos por esta yegua. Un buen precio. Un buen, un buen precio para este animal. Vean este caballo. Tiene menos de tres años. Está precioso el animal. La verdad, vale la pena. Vean nada más el porte que tiene. Me llamó la atención su pelaje. Es como aterciopelado. No está el dueño. Yo le calculo unos 16 mil pesos. A este animal. Vean nada más. Qué bonito está. El porte que tiene. Está precioso. Y veanlo. A mí me llamó la atención mucho su pelaje. Es como aterciopelado el animal. La verdad, vale la pena. Está precioso este potro. Qué les parece. Déjenme mostrarles cómo es, cómo andamos nosotros. Vean. Todo aquí. Alrededor hay caballos, yeguas, potros. Y qué es lo que sucede. Que cuando empezamos a grabar y no nos damos cuenta, sin querer rozamos un caballo y tiende a aventar la patada. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes vengan a las plazas ganaderas, verdad, con los niños. Porque, pues sí, los animales son nariscos por naturaleza. Y, pues bueno, nos toca uno, verdad, y sin querer avientan la patada y, pues bueno, suele uno tener accidentes a veces. Veanlos, qué bonitos están. Estos, no se digan qué bonitos animales. Ahorita vamos a preguntar el precio de estos caballos. Vean, este caballo que está aquí arriba de esa camioneta. Quieren 45 mil pesos. Vean nada más. Qué bárbaro, qué animal tan hermoso. No lo bajaron de la camioneta, pero como les digo, qué bonito animal. La verdad, vale la pena. Veanlo, 45 mil pesos. ¡Wow! El sol está todo lo que da, eh. Andamos, pero duro con el solecito. Veanlo, 45 mil pesos. Este caballazo. ¡Wow! Vamos a arrimarnos tantitito. Qué bonito animal, la verdad, vale la pena. 45 mil pesos. Vale este caballazo. ¡Wow! Y esta, bueno, este caballo que está aquí, quieren 25 mil pesos por él. Veanlo. Qué precioso está también. Es del mismo dueño y está aquí afuera de la camioneta. 25 mil pesos. Vale este caballazo. Veanlo, qué precioso está. De igual manera, muy bonito animal, eh. Vean este otro corral de mulas y machos. Están hermosos. Este macho que está aquí, quieren 35 mil pesos por él. Y la mula más barata de aquí, de este corral, está en 20 mil pesos. Son bastantes, bastantes animales. Y créanme que valen la pena, eh. Vean cuántos son. Es hermoso ver una manada de mulas y machos. Créanme que, híjole, traigan a los niños, de verdad. Claro, vengan con mucho cuidado. Mucho cuidado, siempre cuidándolos. Pero traigan a los niños para que vean lo que es convivir con los animales. Lo que es realmente, pues, andar aquí en una plaza ganadera. Verdad, este, aprendiendo y conociendo los verdaderos animales que en este planeta andan de un lado para otro. Que dejen un ratito el celular, que dejen un ratito el Facebook, que dejen un ratito los juegos. Que se vengan, que se vengan las plazas ganaderas. Tráiganlos para que ellos conozcan todo esto. Que créanme que todavía tenemos la dicha de disfrutarlo y de vivirlo. Pero, ¿quién sabe más adelante si esto, nuestros nietos o nuestros bisnietos lo puedan ver? Qué bonitos animales. Wow. Vean esta yegua, está increíble. No sabemos el precio, no está el dueño. A lo mucho tendrá unos tres años de edad esta yegua y ha de estar alrededor de unos 18 mil pesos. De 18 a 20 mil pesos. La verdad, el animal está precioso. Tiene una altura y un porte muy, muy bonito. No sabemos el precio, la verdad. Pero qué hermosa yegua. La verdad, vale la pena ese animal. Vean nada más la altura que tiene. El color. Qué bonita yegua. Wow. Vean este caballito apalusa. Está muy bonito. Le están, pues de cierta manera, arreglando las pezuñas. Vean. ¿Qué les parece? Le están redondeando su pezuña. Ya se la rebajaron un poco. Falta esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Ok. ¿Y les ponen su herradura? Sí, pero ahorita nada. Ah, ahorita nada más la están rebajando. Ah, ok. Bueno. Vean, van a agarrar esta otra. Déjenme pasarme del otro lado. Y vean este. Esta es la labor que hace este señor. Eh, vean. ¿Qué les parece? Eh, le sacan la tierra, el excremento que tienen ahí. Le limpian la pezuña. Y ahorita lo que hacen es rebajarla. Para que esté, de cierta manera, pareja. Igual que las otras tres. Vean. Pero sobre todo, especialmente la libre. Les cortan el sobrante, de cierta manera, de... ¿Cuántas personas, Dios, te vemos? De, lamentablemente, que tienen ahí. ¡Wow! Vean. Ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema, señor familiar. Ya saben ellos hasta dónde, este, hacer el corte. Ya tienen la experiencia para no lastimar al caballo. Vean nada más. Se siente lamentablemente, señor. Hay veces con los cambios muy alterados. Tóme si usted la cápsula... Ellos ya le calculan hasta dónde el animal, este, pues tiene el casco. Y ellos cortan con seguridad todo eso. Y el animal está tranquilo. El animal, de cierta manera, está tranquilo. Ya está acostumbrado a que le hagan... A que le hagan ese, este... A que le hagan ese trabajo. Vean nada más. ¡Wow! ¿Y ven? Ya tienen su herramienta para cortar las pezuñas. Y ahora vean. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ya tienen la experiencia. Y ahorita le van a redondear la pezuña al caballo. Vean. Vean. ¡Wow! ¿Qué les parece? Ahora van... Oye, viejita. Al otro lado, ven. ¡Ven! ¿Qué les parece? Ven. Así es como se rebaja un casquillo. ¿Eh? De un caballo. ¡Wow! Y ya quedó. Vean. Ya quedó. Y listo. ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bonito trabajo! Pues vean. Ya quedó. Le hicieron recorte de pezuñas. Y por esto se llega a cobrar entre 200, 250 y hasta 300 pesos dependiendo, ¿verdad? ¿Qué tanto haya que recortar? ¿Qué les parece? Pues ahí. Ahí quedó este animal ya con sus pezuñas recortadas. ¿Eh? ¿Qué les parece? Vean. Este caballo apalusa. Y este otro. ¡Qué bonitos están! ¿Eh? Son yeguas. Son dos yeguas. ¡Wow! ¿Qué les parece? Son dos yeguas hermosas. Vean este burrito. Está aquí en esta camioneta. Yo le calculo que este burrito debe estar como unos 5 mil pesos más o menos. ¿Eh? La verdad ya saben que son animales de chamba, de trabajo. Aquí lo encontramos en esta camioneta. Y pues bueno, de igual manera aquí hay un caballo. A ver, ¿sí? Un caballito como de unos 6 años. No sabemos el precio. Yo le calculo que debe estar como unos 14 mil pesos este animal. La verdad está precioso. El porro está muy bonito. Nada más que pues bueno, el dueño no está. Veanlo. Qué precioso animal. Vean este burro. Está precioso. Seis y medio, ¿eh? Seis y medio piden. ¡Wow! Y créanme que nos hacemos bolas de un lado para otro. Porque pues bueno, pasó. Pasó. Pasó un carro ahí y la verdad este... O sea, es incómodo de cierta manera aquí en el... La Paz Ganadera porque se meten las camionetas, ¿verdad? Sí. Mucha gente ya está en la venta de los animales y desgraciadamente... Exactamente. Y se arisca a los animales. Se arisca a los animales y a veces, a veces no, no es cómodo. ¡Va! 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 Pues ya terminaron la venta, ¿verdad? Camionetas vacías. Camionetas con ganado. Vean, allá hay unas pacas dentro de esa camioneta. Y hay toros también y vacas ahí. Y pues así es el ir y venir de los ganaderos. Vean, aquí ellos compraron, ¿verdad? Ellos compraron y vean este... Este puerco se pone mucho al brinco. ¿Verdad? Ya lo van a... Ya lo van a subir. Es una puerquita. ¿Eh? Vean. ¿Eh? Es difícil, ¿eh? No crean que es fácil subir un cerdo. También cuesta trabajo. Vean, ¿eh? Ahí van. Ahí van a intentarle de nuevo. Y va para arriba, y va para arriba. Le van a pasar el lazo. Y de igual manera van a tratar de levantarlo ahí, ¿eh? Está pesado. Está pesado el animalito, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Una más, una más, una más. Ya. Ya lo subieron. ¿Qué les parece? Aquí ya están cargando el otro remolque. Aquí ya va una camioneta con... Con el... Con la vaca. Con el toro, perdón. Ya con el toro ya se lo llevan. Y aquí, pues bueno, ya están cargando otra camioneta con los animales que les sobraron. ¿Y qué les puedo decir? Esa es la chamba de los ganaderos, ¿eh? Créanme que no es fácil. La chamba en las plazas ganaderas, créanme que está, está ruda. No es fácil. Manejar animales no es fácil. Vean. Aquí hay otro par de vacas como de segundo parto. Son unas bramancitos, unas cebus. Veanlas, qué preciosas están. Un poquito ariscas. Han de estar como en unos 15 mil pesos, ¿eh? Más o menos. ¿Qué les parece? Como en unos 15 mil pesos. Por allá saludan los compañeros, ¿verdad? El chofer de esta camioneta. Saludos para él y para su familia. Créanme que también andan en la friega y en la chamba. Y pues bueno, vean estas vacas. Hermosos animales. Valen la pena este par de vacas preciosas. Vean ese toro. Ese toro que está allá anda un poco arisco el señor. Ya lo fue a amarrar, pero sí, estaba un poco arisco. Y acá hay una becerrita, una becerrita que también está un poco, un poco alteradita. Y pues bueno, allá los solos pintos, aquí la báscula y todo el ganado que se encuentra aquí en Tepeaca, Puebla, mi gente. Vean. Es increíble, la verdad, ver tantos animales. Nada más hay que tener cuidado, vean. Aquí traen ya otro torito. ¿Otro torito? Y bueno, como verán, luego luego se alborotan los pintos. ¿Sí? Y así es el ir, venir aquí en las plazas ganaderas de nuestro país, mi gente. ¿Qué les parece? Pues vámonos, hay que seguir chambeando. Hay que seguir viendo qué más encontramos aquí en la plaza ganadera de Tepeaca, mi gente. Porque créanme que le caminamos por todos lados y cada vez encontramos animales más y más grandes. Vean, ahí creo que van a subir esa vaca. Ahí hay otro toro pinto increíble. Vean, ya están subiendo las vacas. ¿Qué les parece? Ya, ya terminaron ellos. Ahora sí que hasta donde se vendió. Y esas manchas que traen los animales arriba, quiere decir que ya, ya fueron vendidos. Y vean este suizo. Este es un toro suizo increíble. Está enorme. Está enorme este animal, véanlo nada más. Qué bárbaro. No sabemos el precio. Yo le calculo que va a ser como unos 35 mil pesos este toro suizo. Vean nada más el tamaño de animal. Está pesando cerca, cerca de la tonelada este toro suizo. Es increíble. Sí, unos 30, 33 mil pesos le calculo yo a este animal. Veanlo, qué precioso toro suizo. Es increíble. Vean el tamaño. Vean mi gente, pues esta es el área del forraje. Vean, aquí están las pacas de alfalfa, de sorbo, de zacate. ¿Qué les parece? Eso es lo que encontramos aquí. Aquí de igual manera, pues hay pacas de alfalfa. Por allá hay zacate. Hay pacas de avena también. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es el área de forraje. Aquí en la plaza ganadera de Peaca, Puebla, mi gente. Vamos a ver qué más encontramos. Porque créanme que hay precios buenos. Vean, este ganadero ya cargó su camioneta. Y ya se lleva sus pacas. Vámonos ya para el rancho, dice. Y por allá hay gente que sigue cargando camionetas. Sigue, sigue, pues en la venta, ¿verdad? Y siguen comprando y siguen comprando más pacas. Porque así es el negocio. Cada viernes, sí. Cada viernes aquí en la plaza ganadera de Tepeaca, Puebla, mi gente. ¿Qué les parece? Bueno, mi gente, pues ¿qué creen que encontramos al coquero? Y ven de jícama también, ven. Nos compramos este coquito. Ya lo mordisqué de aquí, buscándole cómo hacerle un hoyo. Y vean, aquí está. Con agüita y todo. Bien sabroso, la verdad. Esto es lo que encontramos aquí en la plaza ganadera de Tepeaca. Y también encontramos jícama, mango. ¿Qué les puedo decir? Vamos a entrarle a todos nosotros, total. Hay que echarle ganas y hay que comer y tomar algo. Bendiciones mi gente y sigan viendo el video. Saludos. Vean mi gente, pues, ¿qué les digo? Vean, aquí arriba del carro, les echaron las pacas. Vean, y todo esto de aquí. Perdónenme, estoy comiendo un coco. Todo esto de aquí es este forraje para el ganado. ¿Qué les parece? Aquí hay unas pacas. Están en 70 pesos. La verdad es paca de zacate. ¿Qué les parece? De igual manera, por allá tenemos más. Y como les digo, toda esta zona es la zona de forraje para el ganado. ¿Qué les parece? Y vean, están metiendo hasta dentro del carro las pacas. Porque créanme que a la gente que le tiene amor a los animales, no le importa en qué transporte sus alimentos del ganado. La idea es que los animales estén bien alimentados. Y en este caso, vean, estas personas en su coche echaron las pacas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, mi gente, pues ya regresamos. Vamos a ver qué encontramos todavía. Todavía hay, ¿verdad? Pues vamos a sentarnos. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a almorzar, mi gente. Vamos a ver qué encontramos de bueno aquí en Tepeaca, Puebla. Bueno, mi gente, pues vamos a almorzar aquí en este negocio donde venden guisados. ¿Cuántos guisados hay? Vamos a ver qué tal las salsas son de esta gente aquí en Tepeaca, Puebla. Yo creo que, bueno, vamos a entrarle. Vamos a comer, mi gente. Hoy viernes aquí en la Plaza Granada de Tepeaca, Puebla. Vamos a ver qué tal, qué tal salsas son. Saludos y vamos a almorzar, mi gente. Bendiciones. Vean, mi gente, pues esto es lo que vamos a almorzar. Un michote de carnero con arrocito, aguacate y, pues bueno, un poquito de ensalada. Y aquí andamos, mi gente. Vamos a almorzar a ver qué tal. ¿Qué les parece? Mi gente hermosa, pues vamos a almorzar en este negocio de comida aquí en Tepeaca, Puebla. Vamos a ver qué tal están. Pues yo digo que, bueno, este es un michote de cordero y ahorita de pepino con limón. Y pues es lo que vamos a almorzar, mi gente. Saludos y bendiciones. Y, mi gente, vamos a entrarle rico a la comida. Y nos vemos más a ratito. Saludos. Vean, mi gente, pues aquí se vende de todo. De este lado tenemos el puesto de las barbacoas, de las carnitas, de las quesadillas y todo el rollo. Vean, acá nos están diciendo que vengamos para acá. No sé por qué, pero algo. Vean. Venden de todo aquí. Pura gente chambeadora aquí en Puebla, créanme. ¿Qué es eso que están haciendo aquí? Tacos de bistec, quesadillas, gorditas, micheladas. Para los borrachos, créanme que aquí hay una buena opción. Vean, pura gente. Pura gente chambeadora aquí en Puebla. ¿Qué les parece? Vean todo por allá. Están a la clientela que ya está entrándole sabroso, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Y, mi gente hermosa, sigan viendo el video porque tenemos mucho, mucho que ver. Saludos. Por acá están las monturas. De este lado, pues bueno, hay cinturones, hay gamarras para los caballos. En fin, hay de todo. Vean nada más, de este lado tenemos botas, zapatos. Por allá están las gorras, están los sombreros. De este lado están las barbacoas. ¿Qué les parece aquí? La gente chambea, pero duro, ¿eh? Duro aquí en la plaza ganadera de Tepeaca. Aquí en Puebla, mi gente. Vean. Y, pues bueno, ya, ya poco a poco, este, se van yendo ya los ganaderos. Y, pues bueno, ¿qué les digo? Aquí, en esta plaza, como les menciono, se vende de todo, mi gente. ¿Qué les parece? Allá están las tradicionales semitas. Y, bueno, aquí, hasta un chivo viene ahí. Ya lo traen ahí. Anda feliz el animal porque ya se va con sus nuevos dueños. Veanlo. Por allá viene una señora con sus borregos. Este, la gente, gente que está, pues almorzando, comiendo. Y muchos almorzando. ¿Eh? ¿Qué les parece? Por acá venden los, los que son, son comales, ¿no? Son comales ya, ya con los tubos de, instalados para que les pongan el gas. Vean, aquí vienen agregando unos borregos. Vean, aquí vienen agregando unos borregos y acá hay anafres. Hay de todo, mi gente. Aquí en Tepeaca, Puebla, se vende de todo. Mi gente hermosa, pues ¿qué les parecieron los precios de los animales aquí en Tepeaca, Puebla? O sea, créanme que valen la pena. Es increíble ver tanto animal a tan buen precio. Hubo buenos borregos, buenos chivos, buenos toros, buenas vacas, buenos caballos, buenos machos, mulas. ¿Qué les puedo decir? Variedad de animales aquí en la Plaza Ganadera de Tepeaca. Pues ya saben, mi gente, cuando tengan oportunidad ustedes de venir, ¿verdad? A cualquier plaza ganadera, ¿sí? Donde, pues, ustedes, este, puedan traer a sus hijos. Tráiganlos, créanme que valen la pena. Para que dejen un ratito el celular y para que, bueno, puedan. Ustedes traerlos y los niños puedan convivir con los animales. La base es así. Hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, los animales andan sueltos. De cierta manera, pues, los traen con un lazo nada más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los niños, pues, anden cerca de los animales. Tener cuidado con los caballos que luego avientan las patadas. Pero ya saben, aquí hay que entrarle a todo. Hay que tener mucho cuidado. Y, mi gente hermosa, gracias, gracias de verdad. Por seguir viendo nuestros videos. Bendiciones. Y sigan, sigan viendo el video. Porque creanme que tenemos mucho que presentar. Está bien, muchas plazas. Mi gente hermosa, nos vemos, nos vemos, nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! Vean, mi gente, pues, vamos a subir un poco estas escaleras, que es un punto emblemático, ¿eh? De aquí de Itepiaca. Y, ¿queren? Me llamó la atención unas personas que estaban cortando flores de este árbol. Este arbolito se llama tronador. Entonces, al preguntarles, este, ¿verdad? Al preguntarles que este, ¿cómo se llama? Pues, ¿para qué? Más bien, ¿para qué cortaban estas flores? Me dijeron, ¿qué? Siete flores de estas que ustedes están viendo. Hervidas en un pocillito, ¿verdad? Este, cuando ya se enfría, después de hervirlas. Ya cuando se enfrías, hay que bebérselas. Pero, se las beben las personas que tienen diabetes. Y, les controlan la diabetes. ¿Qué les parece? ¿Eh? Pues, bueno, eso fue lo que encontramos. Siete flores de estas. De un arbolito que se llama tronador. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bonito el arbolito. Y, realmente, pues, ellos dicen que nivela el azúcar. ¿Eh? ¿Cómo ven? Vamos a... Vamos a caminar tantito nada más. A ver. Porque Berito se quedó en la camioneta. ¿Eh? Hace bastante calor. Pero, créanme que este es un mirador increíble. Más allá arriba están las letras de... ¿De cómo se llama? Pues, las letras del nombre de este lugar que es Tepeaca, Puebla. ¿Qué les parece, mi gente? Vamos a caminar tantito nada más. A ver. Allá están las letras de Tepeaca. Ahorita se las voy a mostrar. Vean. Aquí están las letras. Representativas de Tepeaca, Puebla, mi gente. Y vean. Este mirador que a la vez pasada les mostré. Enseña toda la pequeña ciudad de Tepeaca, Puebla. ¿Qué les parece, mi gente? Pues, aquí andamos, mi gente. Cansados un poquito. Pero, vean. Aquí estamos. Tepeaca, Puebla, mi gente. Ya saben. Echándole ganas. Un bonito lugar. La verdad, vale la pena recorrer. Cuando ustedes tengan tiempo. Vénganse. Porque se van a divertir. Está muy padre. Muy bonito este lugar. Sigan viendo el video. Porque tenemos mucho, mucho que recorrer todavía. Saludos. Bueno, mi gente. Pues, vámonos, 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 vámonos. Porque ya es hora de irnos hacia Apachuca. Hoy vamos a Apachuca. Que ya es a Guatimán Hidalgo. Vean. Aquí va una camioneta. Adelante de nosotros. Un par de todos los que vimos allá en la Plaza Ganadera. Pues, bueno. Ya los llevan aquí. No sé. Me imagino que sí se vendieron. Sí se vendieron. Como no, veanlos. Aquí van. Esto es lo que encontramos. Aquí en las carreteras. Rumbo. A nuestro siguiente destino, mi gente. Y seguimos viajando, mi gente. Pues, vámonos, vámonos. Rumbo a Apachuca. Agarramos esta carretera. Que es la que va hacia el Arco Norte. Para incorporarnos a Apachuca, mi gente. ¿Qué les parece? Ya le pise un poquito más. Vamos a ver. Ya ahorita nos hacemos a un lado para que puedan pasar. Porque este carro creo que tiene urgencia de llegar. No sé muy bien, pero bueno. Ya. Vamos a hacerlos a un ladito, mi gente. Vamos a hacerlos a un lado para que pase. Veanlo. Es este. Que es un Ford. Y aquí viene otro. ¿Qué les parece? Vean nada más. Nos espera un aguacero tremendo aquí. ¿Qué les parece? Pues ya nos está recibiendo un aguacero bárbaro aquí. Vamos a usar los limpiadores. A ver. Es que vean cómo se levanta todo. Todo el aguita con las yatas del camión, ¿verdad? Y nos sube un poco la vista. Bueno, vean nada más. Qué bárbaro. Granizo por todos lados. Vean qué bárbaro. Está blanco de granizo aquí. ¿Qué les parece, mi gente? Pues ya vamos nuevamente rumbo a Zacualtipán Hidalgo. Esta carretera es la que nos lleva a Tampico. ¿Qué les parece? Pues ya andamos hasta acá. Después de haber estado en Tepeaca, Puebla. ¿Qué les parece? Y así andamos echando de ganas. De un lado para otro. ¿Qué les parece? Vean, mi gente. Pues ya estamos en San Agustín, Mezquititlán. Aquí en el estado de Hidalgo. Vean, hace ratito estábamos en Tepeaca, Puebla. Y así fuimos cruzando, ¿verdad? Por Tlaxcala, luego Pachuca. Y pues bueno, ya pasamos a otras poblaciones. Y ya estamos aquí en San Agustín, Mezquititlán. ¿Qué les parece? Y aquí, pues bueno, ya faltan unos 15 minutitos. Ya estamos en Zacualtipán Hidalgo. ¿Qué les parece, mi gente? Vean, mi gente. Pues estamos aquí en... ¿Cómo se llama este pueblo? La Noria. Vean nada más. Este señor tiene un lugar muy bonito. Vean nada más. ¡Qué padre! Hace rato, como les digo, estábamos en Tepeaca, Puebla. Y ahorita ya estamos en La Noria. Esto pertenece a San Agustín, Mezquititlán todavía, ¿verdad? Sí, todavía pertenece a San Agustín, Mezquititlán. ¿Qué les parece? Vean qué bonito lugar, ¿eh? Vean, tiene un jardín hermoso. Algo, algo muy bonito. ¿Qué les puedo decir? Aquí en provincia, créanme que sé. Se vive súper tranquilo. Vean las casitas, tienen lámina, esta tiene losa. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Vean, esta antena que tienen allá arriba ellos es el internet. Con esa ellos tienen internet aquí, en esta pequeña población. Y ahorita, ¿qué creen que pasamos? Por elotes, vean. Ahí están las milpas ya grandes. Entonces, ahorita nos van a vender 20 o 30 elotes. Este, bueno. Sí más, sí ganan elotes, ¿verdad? Sí, elotes. Elotes. Esto es lo que vamos a cenar hoy. Los vamos a poner a la lumbre para que, pues, esté sabroso. Vean, este dicen que es un poquito bravo, pero yo lo veo muy tranquilo. Está muy bonito, vean. Qué bonito lugar, la verdad. Está precioso este lugar. Vean, nada más nos recibió una manada de perros. Este está un poco agresivo. Es... Vean, nada más. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman estas, Rosita? Vean. Aquí están las milpas. Estas son las milpas y aquí es donde les van a cortar los elotes que nos van a vender. Vean, nada más. ¿Cuántos perritos hay allá? Ya venimos por aquí. Wow. Después de estar en Tepeaca, ahora estamos aquí. En La Noria, en San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo. Ya casi a unos cuantos minutos de llegar a Zacualtipán, Hidalgo. ¿Pueden este, por favor? Wow, claro que sí. A ver, Chaparro. ¿Tú los pelas? Sí. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Vero va a pelar los, los este... Ahora sí que, vean, ¿eh? Ella ya le sabe porque mucho tiempo estuvo viviendo entre milpas y todo eso. Entonces, vean, vean con qué facilidad lo hace. Wow. ¿Eh? Vean, ahí está. Pero son bien dulces. Sí, bien tiernitos. Vean nada más. Bien dulces. Esa, esa caña sí, se mastica como si fuera caña normal, ¿verdad? Ah. Wow. ¿Eh? ¿Qué les parece? Es para los borregos. Es para los borregos, ¿no? Ajá. ¿Eh? Échalo para acá, Chaparrita, y te falta ese de ahí. Allí yo me voy a estar esperando. Ah, sí. Allá están los borregos. Vean qué bonito. Aquí tiene usted su paso de agua, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es eso? Lo que suena es una bomba. Ajá. Wow. Vean nada más. Y agua naturalita, ¿verdad? Sí. Es que mi señor no está. Ah, ella es una sketch bien sabrosa. Sí. Ahora que llegue le hablo, ¿sí? Ah, sí, claro. ¿Vean a estar a probar el sketch que es mi señor? Wow, yo. Es que está en California. ¿En Tennessee? ¿En Tennessee? Voy a ver una hija que tengo. Oh, ya. Vean nada más. Vean nada más cuántos perros, ¿eh? Verito, estaba rodeado de animales ahí. ¿Eh? Qué bonitos animalitos. Vean qué bonitos perros. Son muy cariños. Y son varios, ¿eh? Veanlos nada más. Wow. Vean nada más, pues echamos en esta chamarra que traía Vero, echamos los celotes porque no trajimos una bolsa, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llevar así. Ay, si está algo pesadito. Vean, aquí los llevamos todos, ¿ya vieron? Los vamos a llevar porque ahorita les vamos a decir cómo los vamos a preparar. Y ustedes van a ver qué tanto se hizo el día de hoy desde ayer, ¿verdad? Desde que agarramos la Ciudad de México a Tepeaca, Puebla y de Tepeaca, pues ahora hasta Sacualtipán y de algo. Síganos, mi gente, porque hay mucho todavía que ver. Y créanme que le mandamos un saludo a la esposa de don Norberto, que se encuentra ahí en Tennessee, ¿verdad? Se encuentra en Tennessee, créanme que, pues, señora, usted vive en el paraíso. Vean nada más. Saludos a Flor también y a Edgar, que se encuentran ahí en Tennessee. A Gael, Daniel y Alice, un saludo también para ellos. Y, pues, bueno, andamos aquí en el rancho. Don Norberto, el que, pues, nos dio la oportunidad de pasarlo a visitar y vean nada más, ¿eh? Nos vamos a ir bien cargados, pero un saludo a todos ahí en Tennessee. Bendiciones y sigan viendo el video porque tenemos mucho que recorrer todavía. Vean, mi gente, pues, ya vieron ustedes, nos regalaron, este, los elotes, ¿verdad? Ustedes ya vieron cómo los cortó. Don Heriberto, yo le estaba poniendo a Norberto, ¿no? Se llama Heriberto. Y vean, pues, aquí andamos entre la sierra, ¿eh? Lo pasamos a visitar a él y nos encontramos también al señor dueño del restaurante El Paraíso, que también ya anduvimos por ahí hace como 15 días. Y, pues, bueno, aquí andamos, vean nada más, ¿eh? Aventuramos mucho. Mucha gente nos dice que tengamos mucho cuidado y, pues, de verdad, les agradecemos sus buenas intenciones. Gracias a Dios, este, pues, andamos echándole ganas para que ustedes se diviertan y vean todo por donde andamos. Y la verdad, pues, sí, sí es peligroso. ¿Para qué les digo que no? Pero hay que tener fe en que todo sale bien y agradecerle a Dios todos los días la oportunidad que nos da, ¿verdad? De disfrutar este mundo y, pues, de llegar con bien a nuestro destino. Bueno, pues, sigan viendo el video porque vamos a preparar una elotada. Dicen, no, vamos a echarlas a las brasas. Vamos a echarlos, vamos a echar los elotes a las brasas. Porque se oyó medio raro, ¿verdad? Vamos a echar los elotes a las brasas y, pues, vamos a, vamos a cenar elotitos el día de hoy. O más bien esta noche. ¿Qué les parece? Sigan viendo el video y nos vemos más al ratito. Vean, mi gente, pues, ya casi queda, ¿verdad? Ya, ya prendimos un poquito más la leña. Pues, nada más hay que esperar a que agarre un poquito más de fuerza y ya, este, se hagan un poquito de brasas. Y empezamos a echar los elotes para que no se nos, no se nos vayan a quemar. Vamos a echarlos, vean. No sé si estoy haciendo lo correcto o es cuando esté en las brasas o cuando esté la lumbre alta. No sé, pero vamos a, vamos a echarlos a ver qué, qué salen, ¿no? Vamos a acomodarlos bien. A ver, vean. Ahí eché uno. Déjenme con esto mismo voy a acomodar y heché otro. Y este, déjenme acomodar este, este madero que se, que se ha caído, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Y allá arriba vamos a echar otro. Vean, no sé, como les digo, si esté yo bien. Así es, vean, aquí se los, se los cayó uno. Pero bueno, aquí estamos. Eh, vamos a ver si estamos haciéndolo bien, pues yo creo que sí. Eh. Creo que se nos pasaron de, de, de quemaditos unos. Lo que pasa es que creo que, este, bueno, tenían destapados unos. Ay. Ah. A ver, aquí. Ahí estamos dando una gotita. Wow. Vean. Una gotita más. Sí. Vean, pues aquí. Wow. Bueno, este ya está. Ese ya está. Ok, bueno. Dicen que ese ya está, véanlo. Eh. Wow. Dicen que ya está. Sí, ¿verdad? Ajá. Wow. Ahí lo probó, Verito. ¿Qué tal? Sí. Muy sabroso. Vean nada más, pues ya. Una pequeña alumbradita donde echamos unos 10, 12 elotes. Pues para cenar ahorita y ya con eso, ¿verdad? Para que vean ustedes desde Tepeaca hasta Zacualtipán Hidalgo. Y aquí andamos cerrando el video con estos elotes. ¿Qué les parece? Vamos a echarle limón, aunque quema. Quédeme. Wow. Vamos a ver, a ver qué tal nos quedaron estos. Y luego ya tantitita. ¿Qué es esto? ¿Salsa Valentina? ¿También se le echa salsa Valentina? No, hoy traje Valentina. Al gusto. Al gusto. ¡Ah! Queman, queman. Ahí está. Yo voy a entrar muy cerca. Ahí está. Pues vamos a ver qué tal. Ya me imagino que está bueno. Aunque les digo que la cobertura del elote se nos quemó tantito, pero por dentro creo que se ve bueno. Este es de mayo negro ese. Hay más pinto. Pero te veo. Todavía hay aquí. Está bueno. Todavía hay aquí. No. Para que se queme. Están sabrosos. Están sabrosos. No, no. Por favor, chicos. Por favor, mi gente. ¡Gracias! From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Some times you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!